El Games Goblins Goblins El que? El Games Goblins El Games Goblins Goblins Se fue para allá también No me digas En serio? Si Vamos a fastidiar A los tres Antes que se acabe la partida Llegó de mierdera wey El Compita ya mató al Game Plus Y aquí Gatos me pegan Mira el Compita Hijos de puta Ay Claro que si Tienen que traer escopetas a huevo todo el día Nunca sabes cuantas las suaves ocupan Madre porque son tan rápidos Todo el mundo corre como puto diablo menos yo Especiales a huevo todo el día No se lo has roto Todas las las cosas No Nadie No, no, no... y 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 dos arañas y 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 el hombre está solo callejón sube callejón sube callejón sube callejón muerto y 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 ahora no le gusta todo chica